Antes de que Harrison Ford saque su fedora y vuelva a amenazar con su fiel látigo en Indiana Jones y el Dial del Destino, echaremos la vista atrás a la película que lanzó una de las franquicias de acción y aventuras más icónicas en la historia de Hollywood, En Busca del Arca Perdida. La idea de George Lucas y su cercano amigo Steven Spielberg, el fruto de su visión conjunta para el Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr., evolucionó a partir de su amor por las antiguas series de aventuras. Veían a Indy como un equivalente estadounidense de James Bond, un explorador que descubre artefactos y enfrenta desafíos en lugar de luchar por la reina y el país. Después de que el desalineado pastor de NERVS de Star Wars, Han Solo, quedara congelado en carbonita al final del Imperio Contraataca, el actor comenzó a buscar un proyecto que impulsara su creciente estrellato a nuevas alturas. Afortunadamente, Lucas había estado trabajando en ideas para presentar al público a un arqueólogo rudo y audaz. Desde 1973, con la ayuda de algunos amigos, Lucas y su equipo estaban finalmente listos para hacer crujir el látigo en la presentación de Indy. Lucas comenzó a centrarse en la primera aventura de Indy después de terminar con la comedia dramática de crecimiento American Graffiti, inspirado por dramas seriados como Buck Rogers, la legión luchadora de Zorro, Don Whistlow en el ejército y la adaptación de 12 episodios de los cómics Fawcett de Spice Smasher. Lucas anhelaba lanzar a un héroe valiente en peligro y misterio como los campeones de su juventud. Cuando no logró obtener los derechos de Flash Gordon para una adaptación interestelar, pospuso la idea de Indy y se fue a una galaxia muy, muy lejana para hacer estar igual. Una nueva esperanza. Cuando llegó 1975, Lucas estaba listo para compartir su idea con Philip Kaufman, otro director y guionista. Inicialmente, Lucas llamó al concepto Las Aventuras de Indiana Smith en honor a su perro, Alaskan Malamute. El dúo comenzó a explotar al personaje ajustando su trasfondo y sus ansias de conocimiento y peripecias globales. Después de trabajar en la historia durante dos semanas, hicieron varios cambios al concepto original. Aunque mantuvieron la idea de Lucas de que Indy pareciera como un soñador profesor universitario que trabajaba como un adquiriente de artefactos antiguos, la imagen original de Indy era más la de un mujeriego que un pionero. Lucas imaginó a Indy como un cliente de club nocturno que se hacía pasar por un imán de mujeres en la pista de baile. Sin embargo, Kaufman no veía a Indy como un adicto a la fiesta cuando no estuviera activando trampas o llevándose ídolos invaluables. Después de buscar en su mente un objeto que capturara la imaginación de millones para que Indy lo persiguiera, sugirió que el Arca de la Alianza, un cofre sagrado que se dice contiene las tablas de los diez mandamientos que Moisés bajó del monte Sinaí, además de servir como una bóveda para las tablas, el Arca de la Alianza es uno de los artefactos más preciados en cualquier cultura religiosa. En esta película el contenido del cofre mítico podría otorgar un poder increíble a cualquier ejército. Esta característica convierte al Arca en un arma formidable tanto para patriotas como para tiranos, capaz de convertir cualquier fuerza militar en orquestadores de la destrucción. Kaufman imaginó este poder en manos de alguien como Adolfo Hitler, acercando un paso más la idea de En busca del Arca perdida a convertirse en realidad. Al ver la pasión de su amigo por el proyecto, Lucas quería que Kaufman dirigiera su película de Indy, pero el trabajo de Kaufman en el proyecto western, el forajido Josie Wells, tomó precedencia. Entonces, sintiéndose atrapado entre la espada y la pared, Lucas dejó en pausa el proyecto de Indy para concentrarse en su finitorio Star Wars en 1977. En 1977, mientras estaba de vacaciones en Hawái, en una playa cerca de Mauna Kea, Lucas invitó a Steven Spielberg a encontrarse con él y discutir futuras colaboraciones. Spielberg quería ir tras las líneas enemigas para una película de Bond, pero Lucas le propuso las aventuras de Indiana Smith en su lugar. Varios meses después, Spielberg aceptó el trabajo con más cambios en la historia y personajes por venir. Una de las primeras decisiones de Spielberg fue contratar a Lawrence Kasdan para escribir el guión. Kasdan era un novato cuando aceptó escribir En busca del Arca perdida, pero Spielberg lo respaldó y a Lucas le gustó el guión para Continental Divide, la comedia romántica de 1981 protagonizada por John Belushi, Blair Brown y Alan Garfield. Las sesiones de escritura para En busca del Arca perdida fueron muy intensas. Según varios informes, Lucas, Spielberg y Kasdan dedicaron cinco días consecutivos de nueve horas cada uno para escribir la odisea inaugural de Indy. Y con los ánimos encendidos, la emoción en el aire y los principios fundamentales de un personaje legendario por crear, el trío gritó ¡Lo tenemos! y sacó lo mejor del líder de Lucas para una superestrella al estilo de las novelas. Los tres creativos tenían visiones diferentes sobre la identidad y talentos de Indiana. Antes de resolver los problemas, Lucas imaginaba a Indy como un mujeriego experto en artes marciales. Mientras tanto, Spielberg pensaba que un problema de juego y alcoholismo complicarían el trasfondo de Indy. Sin embargo, él quería que Indiana comandara respeto y fuera un modelo a seguir para los jóvenes espectadores. Kasdan tenía mucho trabajo por delante. ¿Cómo combinar las ideas de Lucas Spielberg y aún así hacer que Indy fuera un personaje carismático y un héroe al que estarías dispuesto a seguir de cabeza hacia cierta perdición? Kasdan inicialmente escribió a Indy como un arqueólogo que también se desempeñaba como saqueador de tumbas vendiendo recuerdos y baratijas para financiar sus expediciones. Pero Kasdan abandonó esa característica tipo Tomb Raider después de darse cuenta de que sería difícil explicar los gastos de viaje de Indy y su acceso a ubicaciones remotas de todo el mundo. Claramente, Indy necesitaba ser más honorable de lo inicialmente planeado. Después de recortar posibles secuencias de acción, agregar una trama romántica entre Indiana y una mujer bien conectada llamada Marion Ravenwood, interpretada por Karen Allen en la versión final de la película, e introducir al rival francés de Indy René-Emile Belloc, interpretado por el actor inglés Paul Freeman, Kasdan completó el guión. Tan desafiante como lo fue para Lucas, Spielberg y Kasdan encontrar un terreno común, la difícil tarea de llevar esta película a la pantalla recién comenzaba. Con el guión listo y cargado, el proyecto necesitaba un estudio que financiara la incursión de Indy en lo desconocido. Lucas ofreció el paquete a varios estudios, pero nadie quería comprometerse. La vacilación para asociarse con Lucas provenía de las demandas de los cineastas. Lucas quería que el estudio pagara la película por completo. También quería el control creativo total de la película y los derechos de licencia para cualquier secuela. Estas estipulaciones levantaron una bandera roja para los posibles participantes, dado que Spielberg tenía fama de excederse en el cronograma y en el presupuesto. Lucas solo haría la película con Spielberg como director y continuó buscando un estudio que cumpliera con sus demandas. Después de tocar algunas puertas, Michael Eisner de Paramount Pictures se reunió con Lucas y acordaron un compromiso que satisfizo a ambas partes. Después de que el productor Frank Marshall se unió al proyecto para supervisar la programación y el presupuesto, los miembros centrales del equipo de producción y diseño se reunieron y el diseñador de producción Norman Reynolds se unieron entusiastamente junto con Michael Kahn como editor de la película. La preproducción de Raiders of the Lost Ark fue rápida, el cronograma podría haber dado al equipo más margen de maniobra, y Spielberg quería completar el proceso antes de la fecha límite acordada. Con el arte conceptual cobrando vida de manera constante y las piezas de escenografía más extensas construidas a escala, llegó el momento de seleccionar al intrépido héroe de la película. Lucas quería que un actor desconocido interpretara a Indy. Sin embargo, el plan preconcebido de convertir a las hazañas de Indiana Jones en una franquicia significaba que quienquiera que se uniera debía estar de acuerdo con un contrato para varias películas. Este detalle redujo el grupo, aunque siempre alentó al equipo a considerar una variedad de talentos emergentes. Se consideraron exalumnos de Saturday Night Live como Bill Murray, Steve Martin, Chevy Chase y además de actores como Tim Matheson, Jack Nicholson, Nick Nolte, Jeff Bridges, Sam Elliott, John Shea, Nick Mancuso, Peter Coyote y Harry Hamlin. Las conversaciones sobre estos actores liderando la franquicia duraron poco, especialmente después de que Tom Selleck se convirtiera en una posibilidad. La esposa de Lucas, Marshall Lucas, era fan del trabajo de Selleck y pensaba que sería perfecto para el papel. Pero las obligaciones de Selleck con el drama de CBS Magnum P.I. hicieron imposible su participación. Así que la búsqueda continuó con Selleck y su bigote fuera de la contienda. Después, Spielberg decidió lanzar el nombre de Ford al ruedo a pesar de ser un actor muy conocido. Harrison estaba emocionado con el proyecto pero no aceptaría el papel a la ligera. Ford negoció un salario de 7 cifras, un porcentaje de las ganancias brutas y la opción de reescribir el diálogo si algún aspecto del personaje no encajaba con su interpretación. Después de firmar un contrato de tres películas, Ford comenzó a entrenar, transformándose en un galán apuesto que encontrarías en la portada de una novela romántica apasionada. Después de que Ford se uniera al proyecto tres semanas antes de que comenzara la producción principal, la película necesitaba a una actriz principal femenina para interpretar a Marion Ravenwood, una mujer fuerte y de palabra para igualar el carisma, la valentía y audaz sentido de la aventura de Indy. La relación intermitente de Marion e Indy es algo legendario y la búsqueda de una actriz para interpretar el papel fue difícil de manejar. Al principio Lucas quería que Deborah Winger interpretara el papel pero ella se negó. Spielberg propuso el papel a su novia Amy Irving pero su agenda le impidió participar. Shawn Young interpretó a Marion durante las pruebas de pantalla. Sin embargo, el personaje finalmente fue para Karen Allen cuyo papel en National Lampoon's Animal House la convirtió en una elección muy obvia. Otra fascinante historia de casting para Raiders of the Lost Ark o En Busca del Arca Perdida para mis amigos que no tienen Duolingo involucra a Sala, un hombre de familia bien conectado conocido como el mejor excavador de Egipto. Danny DeVito consideró el papel pero su horario para la serie de comedia ensamble Taxi le impidió unirse al elenco. Pero afortunadamente el actor galés John Rhys-Davis estuvo dispuesto a ayudar a Indy en su búsqueda del esquivo artefacto. El elenco principal de Raiders estaba listo para hacer historia cinematográfica con Paul Freeman interpretando al malévolo Balak, Ronald Lacey como el interrogador nazi Toph y Alfred Molina haciendo su salto a la pantalla plateada como sátipo. Con un cronograma ajustado y presupuesto que mantener, Spielberg eligió cuidadosamente sus lugares de rodaje. La fotografía principal para Raiders tuvo lugar en La Rochelle en Francia, Túnez en el norte de África, Hawaii y los estudios Elstry en Inglaterra, donde artistas y técnicos experimentados que trabajaron en Star Wars estaban ansiosos por contribuir a otra épica para Lucas y su equipo. La filmación de Raiders alcanzó los 100 mil dólares diarios, más salarios del staff y gastos de equipo adicionales. Debido a la alta cantidad de dinero, Spielberg redujo las tomas para cada escena. Y afortunadamente, todos los que trabajaron en la película entendieron la tarea, siguiendo cada instrucción al pie de la letra para que Spielberg pudiera elegir entre la prudente cantidad de material. Desafortunadamente, toda la planificación cuidadosa no pudo evitar que la famosa escena del Pozo de las Almas desviara el meticuloso cronograma. La escena requería más serpientes. Sin embargo, no había suficiente antiveneno en el set y la de Stanley Kubrick, Vivian, salió de la producción llamando a la RSPCA. Además de señalar la escasa cantidad de materiales medicinales, Vivian le dijo a la Real Sociedad de la Prevención a la Crueldad Animal que los miembros del elenco y del equipo habían aplastado serpientes bajo sus pies mientras recorrían el set. Y la producción de la película se detuvo durante un día completo, antes de que Spielberg pudiera reorganizar la ubicación para las coestrellas de lengua viperina de la película. Mientras Harrison Ford abrazaba los 6.000 nudos de serpientes retorcidas, Karen Allen permanecía impresionada. El vestuario de Allen requería que usara un vestido blanco de noche que ofrecía poca protección contra las pitones que se aferraban cuando atacaban. Después de algunos sustos cercanos, el manejador de animales de la escena, Steve Edge, se afeitó las piernas, se puso el vestido y terminó la filmación de Allen. Incluso hay una historia sobre Spielberg arrojando tarántulas y serpientes a la cabeza de Allen para capturar gritos genuinos de la actriz. La experiencia marcó a Allen haciéndola sospechar cada vez que Spielberg no estaba a la vista. Así que es un hecho que a ella no le gustaron algunos aspectos de trabajar en busca del arca perdida. Como si la experiencia con serpientes no fuera suficiente, a Allen no le gustó la secuencia de acción en las catacumbas que involucra a India a Marion escapando de la cárcel de una tumba poblada de restos momificados, casi no puedo decirlo. Tom Smith, que fabricó las momias, se puso en contacto con el London College of Surgeons para obtener cráneos reales y hacer que sus modelos fueran lo más parecidos posibles a la realidad. Después de muchas horas de construcción cuidadosa, Smith ensambló una masa de cuerpos en descomposición, cada uno más horrendo y realista que el anterior. La escena tomó alrededor de nueve días para filmar, con cuerpos cayendo sobre Allen en cada toma. Las condiciones de filmación menos que ideales llegaron después de casi dos semanas de tortura con serpientes mientras se filmaba el Pozo de las Almas. Después de que la producción se trasladara a Túnez, donde Spielberg planeaba filmar las escenas egipcias de la película, la tragedia golpeó. Además de las condiciones climáticas extremas, incluido un calor de más de 40 grados, más de 150 miembros del equipo, incluido Ford, se enfermaron de disentería amebiana. Dado que la cura para la disentería no es tan simple como reiniciar en el juego Oregon Trail, Spielberg no tuvo más opción que dejar que la enfermedad siguiera su curso. Afortunadamente, él fue uno de los pocos afortunados que no se vio afectado, así que siguió adelante. Pero mientras tanto, aumentaron sus preocupaciones presupuestarias. Los retrasos y las revisiones de último minuto al guión le costaron dinero al equipo, obligando a Spielberg a reducir las escenas que había estado planeando durante meses. Ahora, imagina pasar semanas entrenando para una épica escena de lucha solo para que la pelea se reduzca a un breve forcejeo en la arena. A pesar del clima brutal, no todos los que se presentaron para la película tuvieron su momento bajo el sol. Como parte de un cambio rápido en el guión, Spielberg redujo el número de trabajadores excavando para el arca de 2,000 a solo 600. El dinero puede comprar muchas cosas en Hollywood, pero el tiempo en un set de película viene con una etiqueta de precio intimidante. Bien, la próxima parada en la gira de producción de Raiders fue Hawaii, donde el cineasta enfrentó más contratiempos, incluida la fatiga de la fauna, sustituciones de lugares de filmación y más cambios en el guión. Afortunadamente, algunas escenas improvisadas resultaron en un desarrollo de personajes más sólido, incluido el uso de Marion de su capacidad para beber bajo la mesa, para desarmar a Beluc y ocultar un arma en su vestido de noche. Estas escenas ayudaron a demostrar la ingeniosidad y recursos de Marion, haciéndola mucho más que una damisela en Apurus prototípica. Ahora, no necesitas que te diga que un héroe épico requiere una banda sonora épica que acompañe su hacha desafiante. El ídolo dorado de Lucas Spielberg, John Williams, proporcionó la música para Raiders of the Lost Ark. Williams quedó encantado con la oportunidad cuando Spielberg dijo que la partitura debía ser poco convencional y emocionante. Sabiendo que podría empujar los límites de sus habilidades y crear una partitura tan audaz como el campeón valiente de la película, Williams comenzó a escribir algunas de las melodías más memorables del cine. Incluso si no eres un aficionado al cine, la gente reconoce la marcha de Raiders cuando la escucha. La disposición de la canción resultó en un esfuerzo colaborativo entre Williams y Spielberg. Al principio, Williams presentó a Spielberg dos melodías. Ambas se complementaron perfectamente, brindando a Indy una composición emocionante para acompañar sus emocionantes expediciones. Después reeditaría la pieza de la marcha de Raiders varias veces a lo largo de la película. Escuchando atentamente, puedes darte cuenta de secciones de la canción reutilizadas para otras escenas emocionantes, incluido cuando Indy busca a Marion en un grupo de cestas de mimbre, la persecución en el automóvil nazi y la batalla aérea de Indy con un mecánico nazi gigante. El catálogo musical de Williams es algo legendario, pero hay una razón para que Raiders of the Lost Ark esté entre sus mejores esfuerzos. Si bien llevar a Williams a bordo es una de las mejores decisiones que Spielberg pudo haber tomado, permitir que Ford realizara muchas de sus propias acrobacias es algo que el cineasta lamenta. A instancias de Harrison, el actor realizó varias de las escenas físicamente exigentes y peligrosas de su personaje, sufriendo múltiples lesiones durante la producción. En la escena mayormente improvisada que involucra la pelea de Indy con un gigantón mecánico nazi debajo de una aeronave en movimiento, la mala planificación de la ruta del vehículo llevó a una rueda a que pasara por encima del pie de Ford. 40 miembros del equipo corrieron en su ayuda, intentando quitar la rueda antes de que pudiera causar algún daño permanente. Este incidente es una de las muchas alteraciones de Ford involucrando aviones. En el 99, el actor y piloto necesitó hacer un aterrizaje de emergencia en un lecho de río. En el año 2000, el Bitch Crab Bonanza de Ford fue arrastrado fuera de una pista de aterrizaje. En 2015, se estrelló con su avión de la Segunda Guerra Mundial en el green del Penmar Golf Course, en el sur de California. Tal vez los cazadores de reliquias rivales y los nazis no son el mayor enemigo de Indy después de todo. Para ayudar a crear los efectos envolventes de la película, Spielberg recurrió al estudio Industrial Iron Magic de Lucas, y prefiriendo efectos prácticos sobre activos digitales, Spielberg dudaba en abarrotar Raiders of the Lost Ark con demasiados elementos imprácticos. Si el arca perdida iba a presentar seres sobrenaturales de más allá de nuestro reino, ¿debían lucir muy bien? Sabiendo que ILM podía cumplir, Spielberg confió en el gurú de los efectos especiales Steve Gawley para crear el épico final de la película, donde Bellog, Dietrich y Todd abren el arca, revelando un torrente de espíritus atormentados. Para crear el efecto, Gawley vistió a un ejército de marionetas con túnicas, la sumergió en un tanque de agua turbia y filmó el efecto frente a una pantalla azul. Mientras tanto, una recepcionista de Lucasfilm se balanceaba desde un alambre suspendido mientras vestía un traje de Banshee para cualquier toma cercana de las almas perturbadoras. Después de superponer la película con imágenes más horripilantes, el contenido del arca estaba listo para derretir algunos rostros, literalmente. A menudo menos es más, y en el caso del arca perdida, Spielberg y ILM necesitaban frenar algunos efectos antes de llevar las cosas demasiado lejos. Cuando llegó el momento de que Bellog, Todd y Dietrich murieran, el equipo necesitaba ocultar sus esfuerzos para evitar una clasificación R. La Motion Picture Association of America encontró particularmente perturbador el final de Bellog. La cabeza de él explota en la película mientras los antiguos espíritus giran a su alrededor. Antes de que el equipo ocultara el efecto con llamas, Spielberg usó explosivos, escopetas y cañones de aire para hacer estallar la cabeza del villano en pedazos. El molde de la cabeza de Bellog, lleno de bolsas de sangre y trozos de carne, se esparció por todas partes, cubriendo el set con fluidos viscosos y trozos carnosos. La MPAA no lo iba a aceptar sin cambiar la clasificación de la película, por lo tanto la escena se alteró, aunque permaneció tan icónica como siempre. En busca del arca perdida se estrenó en cines el 12 de junio de 1981, asegurando el primer lugar al final de la semana. La película recaudó 8,3 millones de dólares en ventas de boletos, convirtiéndose en una verdadera sensación. Los espectadores y críticos se deleitaron en la primera aventura de Indy, algunos calificándola como un clásico instantáneo. Después de ganar más de 390 millones de dólares en todo el mundo, el legado de Raiders of the Lost Ark no conoce límites. El emocionante viaje alrededor del mundo de Spielberg ayudó a lanzar una de las franquicias de acción más influyentes en la historia de Hollywood, abriendo el camino para cuatro secuelas, una serie de televisión, videojuegos, figuras de acción, sets de Lego, juegos de mesa y mucho más. El impacto cultural de la franquicia de Indiana Jones se encuentra con orgullo junto a propiedades monolíticas como Star Wars, El Señor de los Anillos y Los Cazafantasmas en lo que respecta a la ferviente admiración de los fanáticos, la atracción masiva y las oportunidades de cosplay. Celebrado como un hito cultural en varios territorios, Indy es uno de los dos personajes de película que lograron un atractivo duradero para las masas. A pesar de sentirse incómoda con aspectos de su personaje e incluso presionar para reescribir su motivación a lo largo de la aventura, Marion de Karen Allen es vista por muchas mujeres como un ícono de acción al que aspirar en la pantalla plateada. Ella sigue recibiendo cartas y comentarios de fanáticos que le cuentan cómo Marion ayudó a cambiar el juego para las heroines de la pantalla grande, asegurándose un lugar en los libros de historia de Hollywood como una auténtica guerrera. Aunque no negamos a clasificar las películas de Indiana Jones antes de tener la oportunidad de revisitarlas todas, es difícil no maravillarse con la magia cinematográfica que ocurre en Los Cazadores del Arca Perdida. Y es que no solo la película se mantiene, sino que ha envejecido como un buen vino. Me gustaría tener más tiempo para explorar otros aspectos de esta increíble película, pero cubriremos el resto en los comentarios. Raiders of the Lost Ark es un producto innovador, nacido de la pasión por el cine. Cuando escuchas las historias detrás de la película y lo difíciles que fueron las condiciones de filmación y cómo actores y equipos superaron enfermedades y serpientes, no puedes evitar sentirte inspirado. La película adopta una postura creativa contra los nazis mientras sigue mostrando al público un buen momento. Y no todos los filmes pueden lograr eso. Solo puedes obtener películas como La Momia, El Tesoro del Amazonas, Los Goonies, Tras el Corazón Verde y La Joya del Nilo con Los Cazadores del Arca Perdida marcando la pauta para la acción explosiva e imaginativa. Spielberg ha regalado al cine muchos tesoros a lo largo de su destacada carrera. Sin embargo, El Arca Perdida es una joya brillante en la ornamentada corona de él. La química entre Ford y Allen allan al camino para romances como Rick O'Connell y Evelyn Cartman, famosos por La Momia, estableciendo parejas que brillan más allá de la pantalla grande. Raiders es la película que sigue dando 40 años después de su estreno en los cines. Ahora con Indy habiendo regresado para una última aventura en Indiana Jones El Dial del Destino de James Mangold, nunca ha habido un mejor momento para volver a disfrutar de esta obra maestra del cine de acción. Bueno, dinos tú qué piensas. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que no poseo ídolos dorados que vender en el mercado negro para subsistir, porque somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!